Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, alertó sobre las graves pérdidas naturales que provocan los incendios al interior y a los alrededores del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. De acuerdo con medios de comunicación colombianos, la pérdida de hectáreas dentro del parque oscila entre las 150 y 200. Grupos criminales serían los responsables de esta catástrofe ambiental. Además de la Macarena, hay otras regiones que están siendo deforestadas por el fuego y por pobladores, como el Parque Tinigua, donde se calcula la pérdida aproximada de 2.000 hectáreas. La funcionaria indicó que la Sierra de la Macarena, ubicada en el departamento del Meta, posee una biodiversidad única y que esta pérdida representa un daño climatológico de mucha importancia para el mundo. El exdirector de Parques Nacionales, Carlos Castaño, afirmó que el país al extremo norte de Sudamérica se encuentra en uno de los momentos más críticos para los sistemas de conservación y que amerita una serie de reflexiones urgentes. Se informó que la Procuraduría pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar la tragedia con el fin de determinar si existen vinculaciones con grupos criminales que utilizan los terrenos para sembrar droga. Distintas especies de flores y animales como osos hormigueros, jaguares, pumas, ciervos, monos, aves, insectos y reptiles han muerto a causa de las llamas. ¡Gracias!